Fugamon es un Digimon de nivel adulto, de tipo ogre y de atributo virus. Su nombre deriva de la palabra japonesa Fugai, que es la que se usa para describir el daño causado por los grandes vientos. Como curiosidad, Digimon Crosswords y Tamers lleva cuernos, los cuales se omiten en el arte de Bandai. Un Digimon cuya forma se asemeja a la de los Oni de las leyendas orientales. Pertenece a la misma familia que Ogremon, luciendo la misma personalidad violenta y amante de las batallas. Al poseer un cuerpo bastante musculoso, tiene un poder extraordinario y provoca una destrucción absoluta. Su ataque es Huracán Malvado, con el que forma pequeños huracanes de fuego con su porra de hueso. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Floramon es un Digimon de nivel infantil, de tipo planta y de atributo datos. Su nombre y diseño provienen de Flora, la diosa romana de las flores. A pesar de que evolucionó de un reptil como Palmón, se clasifica como un Digimon inusual del tipo planta. Su rostro tiene la apariencia de una flor y el pétalo al estilo cáscara le protege la cabeza como un casco. Cuando no hay enemigos a su alrededor o está de buen humor, los pétalos de su cabeza y de sus brazos se abren de par en par. Ve a Palmón como su rival y tiene una personalidad muy orgullosa. Su ataque es Baño de Polen, con el que lanza un polen que hace que sus enemigos pierdan el deseo de luchar. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Firamón es un Digimon de nivel adulto, de tipo bestia y de atributo vacuna. Su nombre proviene de Fire, fuego en inglés. Un Digimon bestia que posee el alias del león naciente. Protege un cierto lugar ubicado en el mundo digital y también es una figura líder muy solidario. Su ataque es Buceo en Llamas, con el que cubre todo su cuerpo en llamas y ataca al zambullirse desde el aire. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Fleirmón es un Digimon de nivel perfecto, de tipo bestia humanoide y de atributo vacuna. Su nombre proviene de la palabra destello. Es un Digimon que camina dos patas, pero es capaz de correr a cuatro patas para ir más rápido. Aunque tiene una apariencia aterradora a primera vista debido a su majestuosa melena y su presencia, es un Digimon con un gran corazón que afronta cualquier dificultad por el bien de sus amigos. Su ataque es Onda del Rey Bestia Carmesí, con el que concentra su llameante espíritu y lo libera en una onda destructiva de fuego en forma de león. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Frozomón es un Digimon de nivel perfecto, de tipo máquina y de atributo virus. Su nombre proviene de Frozen, congelado o helado en inglés. Un Digimon que habita en áreas con fuertes nevadas y quita la nieve vigorosamente. Aunque es un Digimon que rescata a quienes se pierden en tormentas de nieve, es un Digimon problemático que usa toda su fuerza para eliminar a aquellos que se interpongan en su camino mientras se está rescatando, incluso si es un Digimon de nivel bebé. Es un especialista en regiones árticas e incluso es capaz de derretir el hielo. Su ataque es Golpe de Eliminación, con el que lanza un ataque de puñetazos con su enorme brazo derecho mientras lo carga. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Fumamon es un Digimon de nivel perfecto, de tipo cibor y de atributo datos. Su nombre proviene de Fuma, que significa viento demoníaco en japonés, referente a Fuma Kotaro, el líder del clan Fuma de los Ninja durante la era Sengoku de Japón. Un Digimon Ninja que ha dominado la excelente técnica de asesinato Fuma Ryunin Jutsu. Se gana la vida como asesino y se deshace de sus objetivos al recibir una solicitud de trabajo. Se especializa en ataques cuerpo a cuerpo, aprovechando su excelente habilidad física. Pero dado que también utiliza armas de proyectiles como Shuriken, es capaz también de atacar a distancia. Perseguirá su objetivo incluso si escapa, por lo que la única opción de escapar de Fumamon es derrotándolo. Es capaz de controlar la trayectoria de su Shuriken atacando las extremidades de sus objetivos. Su ataque es Subakuro, con el que controla libremente su Shuriken unido a los guanteletes de sus brazos. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Frost Bergmon es un Digimon de nivel definitivo, de tipo ave gigante y de atributo virus. Su nombre proviene de escarcha y de un ave gigante de la mitología nórdica que posee la forma de un águila. Es un Digimon que rara vez se muestra delante de otros Digimon. Se le considera un símbolo de admiración en ciertas regiones y, según la leyenda, aparece ante aquellos que están varados en montañas nevadas y evalúa sus vidas. Se dice que aquellos que considera dignos de salvar, desciende de la montaña para salvarlos, pero aquellos que considera indignos los mata con su aliento helado. Su ataque es Ventisca de Inocencia, con el que genera una Ventisca con su cola y alas para atacar al enemigo. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Falcomón es un Digimon de nivel infantil, de tipo ave y de atributo vacuna. Su nombre proviene de Falco, Falcon en inglés, que significa halcón. Viva a 3 kilómetros de las altas montañas y, como sus alas no están muy desarrolladas, solo puede volar hasta un punto para poder deslizarse. Pese a esto, es un corredor poderoso y es capaz de correr por las montañas escarpadas a gran velocidad. Debido a que tiene un temperamento áspero, el enemigo recibirá un ataque feroz por descuido si se acerca, así que tendrás que ser muy precavido si estás a su lado. Su ataque es rasguño aplastante, con el caraña al enemigo con sus garras. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Falcomón Anime 2006 es un Digimon de nivel infantil, de tipo ave y de atributo vacuna. Este Digimon es un rediseño de Falcomón, una subespecie de Falcomón cuyas alas se han desarrollado para permitirle volar libremente por el aire, en contraste con el Falcomón normal, que posee una poderosa fuerza en las piernas. A pesar de su habilidad por volar, parece estar obsesionado con hacer su aparición desde arriba volando sobre una cometa, como un ninja. Su ataque es golpe de garras, con el que ataca a su enemigo con las garras de sus alas. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Fujitsumon es un Digimon de nivel molusco y de tributo virus. Es una especie pequeña de Digimon que se aferra a la cabeza de Octomón, asemejándose a pequeños cráteres. Estos Fujitsumon desarrollan sus sentidos y se piensa que ellos tienen formado una relación simbiótica de manera que si sienten peligro se lo informan a Octomón. Su nombre es un misterio, pero puede derivar de Fujitsu, que quiere decir silencioso en japonés. Algo que tiene sentido, ya que está oculto en las sombras de los cráteres de Octomón. Sus ataques son desconocidos o no tienen. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Flymon es un Digimon de nivel adulto, de tipo insecto y de tributo virus. Su nombre deriva de volar y su diseño está basado en una avispa. Un Digimon que posee alas gigantescas y es capaz de volar alrededor en una ultra velocidad que genera un gran ruido llamado zumbido durante el vuelo haciendo que el sentido del oído de sus enemigos se duerma. Su cuerpo está protegido por un caparazón duro y aprieta al oponente con sus garras gigantes y provoca la muerte con su aguijón. Aunque todavía no está claro, se cree que evolucionó de un Kunemon por el aspecto de su rostro. Su ataque es Aguijón Escarlata, con el que dispara aguijones desde su cola a sus enemigos para paralizarlos y matarlos lentamente. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Frogmon es un Digimon de nivel armor, de tipo mutante y de tributo libre. Su nombre y diseño derivan de la rana, Frog en inglés. Un Digimon mutante que evoluciona a partir del Digimental de la pureza. Frogmon tiene varios dispositivos misteriosos equipados en su cuerpo. Aunque es un Digimon que se ha descubierto recientemente, se ha confirmado que es un Digimon de la vieja generación como resultado del análisis de sus datos de configuración. Su máscara traslúcida es muy suave y casi reduce la energía de los ataques de los enemigos a cero. Las ruedas unidas a su espalda le permite volar por el aire y parece que también puede volar distancias considerables a la vez. Sin embargo, aún no se sabe nada de su ecología y características, ya que se requiere más investigación. Su ataque es cortador de rueda de hojas, con el que gira las ruedas de su espalda a 20.000 revoluciones por minuto y las dispara al enemigo. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Fangmon es un Digimon de nivel adulto, de tipo bestia demonio y de tributo datos. Su nombre proviene de Fang, colmillo en inglés, y su diseño está basado en el lobo feroz de caperucita roja. Es un Digimon que vive en el corazón de la selva y se aprovecha de las personas que se pierden en su camino. Se dice que es definitivamente los datos del lobo feroz que aparece en muchos cuentos de hadas, que llegaron a formar a este Digimon y una vez que pone la mirada en su presa, nunca podrá escapar. Es capaz incluso de disfrazarse como alguien querido de su presa con el fin de estar más cerca de ella. Tiene una existencia herética entre especies Digimon, perro y lobo, y se dice que Karurumon es su contraparte de luz. Su ataque es Robo Agacicho, con el que usa su aguda agilidad para robar cosas del adversario como armas u objetos. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Zambimon es un Digimon de nivel infantil de tipo insecto y de atributo virus. Es portador del anticuerpo X y su nombre y diseño provienen de la avispa. Pertenece a la misteriosa base aérea Miel Secreta, Royal Base. Aunque su vida diaria difiere de los otros Digimon insecto, es un Digimon muy trabajador y un Digimon muy alegre. Se lleva bien con los Digimon de tipo planta como palmón o lilimón. Debido a que la base está en construcción, tiene la obligación de llevar los datos de origen que quedan en los campos de flores o vegetación. Poco a poco los lleva para utilizarlos como materias primas. La base está defendida por Digimon potentes, lo que hace imposible que nadie se aproxime. El objetivo de la construcción es un misterio actualmente. Su ataque es Engranaje Aguijón, con el que lanza su pequeño aguijón a su enemigo. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Fluffymon es un Digimon de nivel BB2, de tipo ave pequeña y que no pose atributo. Un pequeño pájaro Digimon que trabaja mientras se esconde entre las deliciosas hojas de los árboles de los bosques. Aunque todavía no puede volar debido a que sus alas no están desarrolladas, es lo suficientemente ágil como para subir por troncos de árboles verticales en un solo intento. Su movimiento especial se llama Cabeza de Pajarito, con el que ataca dando un cabezazo aprovechando su velocidad. Una vez que ve al enemigo invasor intimidado por esta técnica, huye con gran rapidez. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Fusamon es un Digimon de nivel BB1, de tipo baba y que no pose atributo. Un Digimon cuyo cuerpo está cubierto de un suave pelaje. Aunque es un Digimon lleno de curiosidad al que le encanta moverse, pasa la mayor parte de su tiempo durmiendo debido a que se cansa fácilmente. Su ataque es ruido de cachorro, con el que emite un gruñido agudo y amenazador. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Fufumon es un Digimon de nivel BB1, de tipo baba y que no pose atributo. Es uno de los Digimon portadores del anticuerpo X y su nombre deriva de peón. Es el Digimon más débil de su línea. Es un Digimon con un cuerpo extremadamente liviano que flota a través del aire desde que nace. Cuando se sienta amenazado por un Digimon más fuerte, lo empujará con el cuerno de su cabeza para intentar intimidarlo. Pero como es un cuerno muy suave, la embestida no dañará al oponente. Es un blanco fácil para sus oponentes porque flota muy lentamente por el aire. Su ataque es picos de hierro, con el que escupe pequeños picos de hierro de su boca a los enemigos. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Flamon es un Digimon de nivel híbrido, de tipo demonio humanoide y de atributo variable. Su nombre deriva de Flama, un Digimon que se convirtió en mitad bestia mitad hombre cuando Agnimon perdió su poder. Le falta el instinto de combate que los Digimon poseen naturalmente y por otra parte ha perdido poder. Sin embargo, es un ser que ha heredado el espíritu de los 10 antiguos guerreros legendarios que poseen fuerza definitiva, por lo que a pesar de haber perdido el poder, la clase ordinaria de Digimon adultos no están a la altura para él. Tiene una personalidad inapropiada para un Digimon y tiene el poder similar a un Digimon adulto, contrarrestando su parte traviesa. Su ataque es Bebe Salamandra, con el que ataca con un aura de fuego. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Flamon es un Digimon de nivel armor, de tipo dragón humanoide y de atributo libre. Su nombre deriva de Flama y de dragón. Un Digimon de nivel armor que se desarrolló a través del poder de Digimental del Valor. El Digimental tiene el atributo fuego y los que se adjunten a este Digimental obtendrán la capacidad de combate como llamas ardientes, lo que les permite realizar ataques contra Digimon enemigos con un intenso poder. Su ataque es cohete de fuego, con el que envuelve su cuerpo en llamas y se lanza contra su objetivo para embestir con su cuerpo. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Flamon es un Digimon de nivel adulto, de tipo bestia humanoide y de atributo datos. Su debut fue en el lanzamiento oficial del opening de Digimon Rearice. Su nombre proviene de Phil, alambre en francés. Un Digimon que posee muchas espinas grandes brotando de su cuerpo. Tiene afiladas garras rojas que pueden cortar cualquier cosa y unas púas amarillas que inyectan energía perforando lo que sea. Tiene una personalidad despreocupada, de modo que le gusta buscar material blando que le ayuda a dormir fácilmente en su nido o buscar su comida favorita. Su ataque es aguijón de relámpago, con el que atraviesa al enemigo e inyecta en él energía que destruye sus datos. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Fremon es un Digimon de nivel BB2 y de tipo menor, que no posee atributo. Su nombre proviene de Freel, volante en inglés. Un Digimon que posee un volante en su cuello. El volante se hizo endureciendo una parte de su pelo y cubre su cuerpo con el volante cuando siente peligro. El volante lo puede utilizar como armadura para proteger su cuerpo. Dado que es un Digimon muy curioso, tiende a acercarse a todo lo que se mueve. Siempre está jugando con su cola, girando sobre sí mismo. Su ataque es Shippo Vinta, con el que utiliza la fuerza centrífuga de su cola para atacar al enemigo. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Fenry Logarmon es un Digimon de nivel definitivo, de tipo bestia demonio y de atributo virus. Es un Digimon imaginario creado por el ensueño del Digicore. Es una evolución milagrosa que se crea por la liberación de sus poderes del Digicore y se fueron a través de la interfaz de su frente. Su Digicore almacenaba datos de un lobo demoníaco perteneciente a la mitología del mundo real. Su cuerpo está cubierto por llamas de color azul que son controladas a voluntad. Cuando está tranquilo, estas llamas brillan de manera hermosa y en calma. Sus ataques son Ragnarok Howling, con el que incinera su entorno al generar una explosión con un aullido, y Jotunerm Gal, con el que atraviesa al enemigo con una oleada de disparos de llamas mágicas en forma de láser. Si te ha gustado, suscríbete y no te pierdas a... Fenri Logamon Takemikazuchi es un Digimon de nivel definitivo, de tipo bestia demoní de atributo virus. El adorno textil que lleva en el cuello, conocido como Gleipnir, está inscrito con magia antigua y se dice que cuando el Digicore de Fenri Logamon se llena de fuertes emociones, invoca magia y es capaz de materializar esas emociones. Es una forma de Fenri Logamon que se logra tras una digivolución milagrosa junto a Kazuchimon usando su magia. Sus ataques son Espada de Guerra Definitiva Takemikazuchi, un ataque mortal que es desatado albergando el poder de un rayo y llamas mágicas dentro de su gran espada que lleva en la boca. Esta espada se puede dividir en dos y blandirse desde ambos extremos de Gleipnir, que se transforma en una cuerda gruesa. Y Espada Danzante Definitiva Takemikazuchi. Con este ataque manipula libremente a Gleipnir y desata una técnica con dos espadas. Si te ha gustado, regálame un like y no te pierdas a... Flybemon es un Digimon de nivel armor, de tipo insecto y de atributo libre. Su nombre proviene de volar y de abeja. Un Digimon que evoluciona a través del poder del Digimental del conocimiento. Es un Digimon mítico que se dice que evolucionó de un Kunemon. Es extremadamente raro que este Digimon aparezca junto a Honeybeemon o Butterflamon. Es muy territorial y si alguien se entromete en su territorio, tratará de repelerlo aunque sea un Digimon de nivel definitivo. Su ataque es Vuelo Chispa, con el que dispara rayos de su aguijón paralizando a los enemigos. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Fantomon es un Digimon de nivel perfecto, de tipo fantasma y de atributo virus. Su nombre proviene de fantasma mientras que su diseño está basado en la muerte. Un Digimon que al igual que la muerte, posee una hoz gigantesca y una cadena. Es un Digimon de clase fantasmal superior a Bakemon, así que cuando alguien es poseído por Fantomon, es porque se encuentra en sus últimos momentos hasta que finalmente la muerte viene a por él. Atesora un cristal con forma de globo ocular que cuelga de su cuello, y al igual que el emblema de Mammon, es capaz de prever todo con su poder de clarividencia, con el fin de percibir a quienes están cerca de la muerte. Se dice que el interior de la tela que cubre su cuerpo conduce a una dimensión separada del mundo digital. Su ataque es Segadora de Almas, con el que usa su guadaña para atacar a sus enemigos con una fuerza oscura. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Fla Withermon es un Digimon de nivel armor, de tipo demonio humanoide de atributo virus. Su nombre y diseño derivan de Flama y Withermon. Las cerillas que poseen parecen como imanes que tienen lado positivo y negativo. Un Digimon que evolucionó con el Digimental del valor. Está lleno de confianza y muestra su verdadero rostro, al contrario que Withermon, que es más tímido y no lo muestra. Maneja dos bastones parecidos a cerillas, que mejoran aún más la efectividad de su magia de fuego con un lenguaje de programación de alto nivel. Su ataque es Nube de Fuego, con el que golpea cambiando sus cerillas en una tormenta de llamas. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Fujimon es un Digimon de nivel definitivo, de tipo cibor y de atributo vacuna. Su nombre se basa en el dios del viento japonés, Fujin. Como Justimon, es un Digimon que posee en sus brazos los brazos críticos. Es conocido como el último comandante de la tormenta y se basa en combates a cortas distancias, haciendo justicia a su nombre, moviéndose rápidamente en combate con movimientos ligeros. Su ataque es ciclón abrumador, con el que genera un poderoso ciclón en su pecho que derriba a sus enemigos con el poder del viento. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Fairemon es un Digimon de nivel híbrido, de tipo Hada y de atributo variable. Su nombre japonés proviene de Feiri, Hada, y su nombre occidental proviene de Kaze, la palabra japonesa para el viento. Un Digimon que posee poder sobre el viento y es uno de los 10 antiguos guerreros legendarios. Manipula libremente la atmósfera para mostrar espejismos a sus oponentes y se especializa en ataques que generan Kamaitachi. Aunque es un Digimon inocente y llena de curiosidad, es un Digimon chismoso y muy habladora. Es completamente optimista y posee un corazón fuerte y siempre que pasa por una situación complicada, acaba mostrando una sonrisa. Su ataque es Brisa de Pétalos, con el que genera corrientes de vientos desde sus dedos y ataca al enemigo con ellas. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Flair Lizamon es un Digimon de nivel adulto, de tipo Dragón de Fuego y de atributo datos. Su apariencia es muy parecida a la Salamandra de Fuego de la mitología medieval y su nombre deriva de Flair, llamarada, y de Lizard, lagarto. Su cuerpo está envuelto en llamas y es un Digimon de sangre caliente que posee un corazón que arde como el fuego, como el poder de un dragón. Aunque las llamas de todo su cuerpo son generadas por la combustión de su piel a alta temperatura, su piel tiene notables capacidades regenerativas, por lo que puede continuar ardiendo hasta que se extingue. Además, las garras de ambos brazos se han vuelto extremadamente calientes al quemarse con las llamas que cubren su cuerpo, por lo que el oponente que ha destrozado sufre el doble de daño al ser quemado. Su ataque es Lluvia de Rayos, con el que lanza una llamarada constante de su brazo a alta temperatura. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario. Footmon es un Digimon de nivel perfecto, de tipo cibor y de atributo vacuna. Su nombre proviene de Football, Football en inglés. Este Digimon fue el ganador del concurso 2011 Original Digimon Contest organizado por Toei Animation. Aunque se dijo que el Digimon ganador tendría un capítulo en solitario para él, en Digimon Cross Wars nunca llegó a salir, solo apareció en un panel comercial de la temporada. Es uno de los Digimon más deportistas del mundo digital. Ama los deportes y le gusta el fútbol sobre todo, por lo que siempre está practicando y dispara balones de luz. Su sueño es crear una liga de fútbol para competir contra otros Digimon. Su ataque es disparo de relámpago, con el que coloca un balón de luz en el suelo y lo dispara al enemigo. ¿Qué es lo que más te gusta de este Digimon? Déjame un comentario.